¡Hay que borrar! ¡Hay que borrar! ¡Hay que borrar! ¡Es el sistema patriarcal! ¡Es el sistema patriarcal! ¡Señora, no sea indiferente! ¡Se empatan las mujeres en la cara de la gente! ¡Se empatan las mujeres en la cara de la gente! ¡Se empatan las mujeres en la cara de la gente!